En la audiencia de hoy nos acompaña Omar Méndez, él es actualmente regidor, pero también es precandidato a diputado por la circunscripción 1, Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Buenas tardes Omar, bienvenido al Tribunal de Tratado. Bueno, buenas tardes, Telenco, hola, mi amiga Mirna, en realidad tiene un tiempito que me ha agotado. Ay, nunca, nunca, sabes que te admiro y te quiero muchísimo. Sí, ese es el cíproco. Omar, actualmente eres regidor, pero ya entiende que en la política hay que ir escalando, subiendo perdaños. ¿Por qué quieres ir ahora a la Cámara Baja representando la circunscripción 1 del Instituto Nacional? Bien, mira, yo creo que tú me permitas, porque me hiciste una pregunta y tengo que contestártela, me permita decirte primero qué hemos hecho como regidor, porque si queremos subir realmente un escalafón y fuimos a aconsejar por tres años, tres años y medio que nos toca ahora el periodo, o sea que lo recortaron, es bueno que la población sepa qué hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Exacto. Entonces nosotros como regidor hemos hecho muchas resoluciones, hicimos la resolución que la Cámara o el Consejo de Regidores, lo que son las sesiones, la transmita por las redes sociales. Tú sabes que hay un mito en la población que los regidores simplemente van a cobrar un cheque. Nosotros con eso estimulamos la transparencia, que la sociedad dominicana, que los municipios del Distrito Nacional puedan ver cuáles son aquellos concejales que van realmente a aportar a lo que es el Distrito Nacional con ordenanzas, resoluciones, reglamentos, quién va, quién no asiste, quién le va a dar la mano por algo, quién no le levanta por algo y la población pueda aportar eso. Eso fue aprobado en el Consejo de Regidores y fue realmente una iniciativa, una propuesta que la propusimos nosotros y fue bien vista y fue votada. Igualmente también lo que fue el Reglamento de Junta de Vecinos. El Reglamento de Junta de Vecinos, el que existía anteriormente, data del año 1992, una ciudad que ha crecido de manera vertical y desorganizada en lo que son estos años, fruto de que no había un reordenamiento territorial en el Distrito Nacional. Ese reglamento nosotros ya lo adecuamos a los nuevos tiempos, a una ciudad ya que es diferente a los años 90 y 80 y ya la Junta de Vecinos tiene un reglamento que le puede servir de instrumento, ¿verdad?, para que puedan sociabilizar en armonía lo que es en su hábitat. Y eso también fue, obviamente con el Consejo de Regidores y también la parte administrativa, un logro también de nuestra gestión. Pero también lo que fue la Comisión de Tecnología. Hoy en día todo es con tecnología. Tu estudias con tecnología, los libros inclusive en muchas universidades digitales, la escuela también es digital y para allá vamos, o sea, simplemente es el área ya de la tecnología. Y ya existe esa comisión que fue una propuesta de nosotros que también se aprobó en el Consejo de Regidores. Y el reglamento también con que se va a regir esa comisión también fue de nosotros y fue acogido y fue aprobado también. Está en carpeta también lo que es la ordenanza que prohíbe el planeario de Montesinos y Guivia, porque todas las aguas residuales que vienen del Gran Santo Domingo, desembocan en lo que son esas costas y obviamente impactan negativamente a unas personas que van jóvenes a bañarse allá con un tema de moribugueo, solfín, que todavía se utiliza por las olas que hay, pero le estamos cuidando su salud. Eso no ha sido aprobado, pero nosotros ya lo estamos motivando con también un estudio que hay de salud pública donde dice y nos indica que hay más de 3 mil tipos de bacterias diferentes, diferentes, que te puede ocasionar inclusive hasta la muerte. Y nosotros de manera responsable, aunque quizás no es muy gustoso el tema de que a nosotros se prohíba que los muchachos se bañen ahí, pero es cuidándoles la salud. Y te puedo decir también en cuanto al acompañamiento con la comunidad, de la Junta de Vecinos, que fuimos un regidor que solucionamos muchos problemas con ellos, 4 años. No simplemente que llegamos a una curul para venir faltando un año o 6 meses para una campaña nueva para nosotros estar con ellos acompañando la solución de los problemas, sino que la acompañamos a ellos en recatar lo que fueron espacios públicos, de invasiones de espacios públicos también, de problemas de linderos también, de las juntas de vecinos y todo lo que era conflicto en las comunidades. Y tú me vas acompañándoles y tú me dices hoy, cierto, cualquier político aquí de la situación número 1 que te señale cuáles son los presidentes de las juntas de vecinos y yo te lo señalo a todos, con nombre y apellido. Es muy difícil que se me pueda escapar uno. Y tú puedes hacer ese intento y tú verás que lo que yo te digo es así, que quizás el 10% te lo pueda mencionar, yo te lo menciono a todos. Eso te quiere decir que hemos estado acompañando a las comunidades por 4 años. Eso es lo que nosotros hemos realizado como regidor en apenas 3 años y te puedo garantizar de que el mito de que los regidores no trabajan, pues simplemente nosotros ya lo hemos dejado a un lado con la labor social y con la labor también ya como municipalistas que somos en lo que es el Distrito Nacional del Ayuntamiento. Eso es lo que hemos hecho. ¿Verdad? Ahora te voy a contestar la pregunta que me hiciste. Vamos a brindar. Vamos a hacerlo con el café Santo Domingo, cuyo sabor comenzamos a disfrutar desde el aroma. Salud. Salud a todos ustedes. Sí, la pregunta que le hice sobre por qué quiere ser legislador. Mira, nosotros viendo el Congreso que tenemos, Congreso complaciente de las ejecutorias del Poder Ejecutivo, nosotros como regidor, te pongo el ejemplo, han mandado o han enviado al alcalde del Distrito Nacional, David Collado, ordenanzas y resoluciones donde nosotros hemos votado en contra. Porque obviamente nosotros tenemos criterios de independencia y entendemos que si algo viene, aunque sea del alcalde, que no estamos de acuerdo, bueno, para eso la población nos eligió y nosotros estamos representando. Entonces no es posible que lo que es la Cámara de Diputados actual, todo lo que manda el Poder Ejecutivo se aprueba. Todo es una escala que sigue en crecida con el tema del endeudamiento en la República Dominicana. El Producto Interno Bruto, que dicen los organismos internacionales, que no puede pasar del 36%, hoy ha sobrepasado el 50% y siguen endeudándonos. Unos congresistas que no revisan ni leen para qué son esos préstamos que están tomando o están aprobándole el Poder Ejecutivo, porque nosotros no estamos en contra del endeudamiento. Lo que estamos en contra es de para qué es el endeudamiento, qué se va a utilizar ese dinero que nosotros estamos tomando prestado esos organismos internacionales y de dónde va a salir el capital para nosotros hacer frente en pago de capital e intereses. Por eso es que sigue la escala alcista del tema de que sigue el Producto Interno Bruto subiendo, porque los préstamos que estamos tomando no generan la riqueza suficiente para pagarlos y estamos simplemente pagando intereses, tomando préstamos para seguir tomando intereses. Eso es una causal de la que nosotros queremos realmente representar y votar en aquellos préstamos que tengan un retorno y que no endeude a la Nación Dominicana. Pero aparte de eso, nosotros queremos representar a la mayoría en qué sentido. Yo te voy a hablar del tema de la ley que rige la administración de fondos de pensiones, las AFP. Mira, que es la estafa más grande que yo he visto a lo que es la ciudadanía. Las AFP hacen más ricos a los ricos, llámese a los banqueros, porque nosotros los contribuyentes o cotizantes de ese régimen que aportamos 20, 30, 40 años de nuestra vida, no tenemos derecho a adquirir o a poder tomar prestado nuestros propios recursos que nosotros estamos ahorrando. Sin embargo, los bancos están capitalizando esos recursos con movimientos, o sea, prestandolos para beneficio de ellos, moviéndose dinero. Entonces, ¿qué nosotros estamos o queremos proponer o vamos a hacer desde el Congreso? Emular, emitar lo que hay en Argentina, lo que hay en Brasil, lo que hay en Bolivia. ¿Qué tienen ellos? Ellos tienen administración de fondos de pensiones que ese dinero, cuando un cotizante tiene 10 años, le prestan un 50%. Cuando tienen 20 años, le prestan un 80%. ¿Y qué hace eso? Tú dinamizas la economía, tu fondo te sirve para emprender un negocio, para tu familia, te sirve para comprar un vehículo que ya no es un lujo, es una necesidad, y también te sirve para una vivienda. Yo te pongo un ejemplo. Yo tengo alrededor del día de hoy 975 mil pesos en ahorro. Yo no puedo acceder a ese dinero. Pero si yo pudiera acceder como clase media a ese dinero, yo pudiera emprender un negocio o un inicial de un apartamento. Sin embargo, no puedo hasta que yo me jubile. Entonces, otro tema es que también quieren aumentar los 5 años más. O sea, yo tengo que esperar a tener 65 años de edad para poder tener acceso a ese dinero, porque tampoco no es como lo van a dar. Te van a dar una pensión pírrica de 3 o 4 o 5 mil pesos. Yo entiendo que eso hay que transformarlo para que, obviamente, el sistema sea más sólido y nosotros como cotizantes nos beneficiemos de eso. Es un punto en que nosotros vamos a trabajar también responsablemente ese tema. Otro punto que queremos trabajar, que va a ir en beneficio de la gran mayoría, no de la minoría, es el tema de la reincrisión de los colegios, que es algo ilegal. No es posible que si yo soy un padre de familia que tengo 3, 4 niños, ¿por qué cada año sin el plantel educativo no poner una cancha, no te charlas, no poner un laboratorio de informática? O sea, quiero decir, una inversión que tú puedes invertir y decir, bueno, yo estoy invirtiendo y obviamente es un costo, vamos a aumentar el colegio. Pero ellos no hacen eso, simplemente te aumentan, pero ustedes no le aumentan el sueldo anual. ¿De por qué los colegios tienen que ir aumentando anual la reincrisión, la mensualidad y ponernos una camisa de fuerza a la ciudadanía? Nosotros tenemos como legislador responsablemente enfrentar eso que es ilegal para que no se siga abusando de la población dominicana. Que hay diputados que han tratado, lo que pasa es que hay otros diputados y no han tenido el cuoro suficiente para que eso pueda realmente ser frenado. Nosotros vamos a hacer una voz para eso, para que simplemente es abuso para la clase media y la clase pobre, que es la que realmente paga el costo de las reincrisiones y del aumento abusivo anual que tienen los colegios, pues sí, no siga pasando. Otro tema en la parte educativa es el tema de los libros de texto. Yo no sabía que la historia dominicana o la historia universal o la aritmética, yo creo que dos más dos son cuatro, desde los, vale, un siglo hasta atrás y no va a cambiar eso. ¿Por qué hay que cambiar los libros de texto? ¿Por qué hay que cambiar anual cada año esos libros que te pueden servir? Porque es un negocio. Porque es un negocio, pero para que están los diputados. Es que los diputados están para representar a la ciudadanía, al pueblo, no para representar intereses económicos pequeños, porque eso es un grupito, ¿verdad? Frente a lo que es una población. O sea, nosotros estamos para protegerlos a ellos. Entonces, en tal sentido, nosotros vamos a legislar para que también los libros de texto, obviamente los libros de texto pueden cambiarse, pero no cada año. Tienen que tener un margen en la ley que te diga, bueno, mira, cada siete, ocho años o diez años se pueden cambiar los libros de texto, pero tú no le puedes poner un cambio cada año. Vamos ahora a un contacto con nuestros auspiciadores. Y cuando regresemos, más contenido en este espacio nos acompaña Omar Méndez, quien es regidor y precandidato a diputado por la circunscripción número uno del PRM. No le cambie que ya regresamos. De regreso contigo, continuamos conversando con Omar Fernández, quien es regidor. Omar Méndez. Omar Méndez. Es que... ¿Qué tal? Omar Fernández. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pensando en su línea todavía, leonelista. Omar Méndez, regidor, actual y precandidato a diputado por la circunscripción número uno. Omar, comenzamos contigo ya hace un momento y tú hablabas de las resoluciones que había sometido como regidor a actuar por tu municipio. De llegar a la... Vemos que has trabajado con la Junta de Vecinos, que son trabajos de la comunidad, sociales, que te ayudan bastante. Te has manejado muy bien. Has hablado de tecnología, que ahora mismo el mundo es digital. Entonces, hay que felicitarte por eso. De llegar a la Cámara de Diputados, ¿cuáles son esos proyectos que te vas a enfocar para que sigan aportando al país? Ya no a una circunscripción, sino al país. ¿Cuáles serían esos proyectos de ley? Bueno, como te dices antes de los comerciales, te hablé del tema ya de la ley de la AFP, de transformar esa ley para lo que es acceder a ese fondo para los cotizantes. También te conversé, la parte de los colegios, la parte ya de la escolaridad, de que no se puedan cobrar por parte de los colegios lo que es la reincrición, prohibir también lo que es el aumento anual y que la pase a manos del Ministerio de Educación, como debe de ser, que sea este que apruebe realmente los aumentos de las tarifas de escolaridad, que no se hace. Eso es simplemente, todo el mundo cuando quiere aumentar, aumenta. Te hablé también de esa parte. Te quiero también hablar de lo que es el salario mínimo que tenemos en el país. El salario mínimo cuando hay que aumentarlo, hay que esperar que el empresariado, hay que esperar que los sindicalistas, el gobierno puedan tener una mesa de diálogo, ¿verdad? Para ellos ponerse de acuerdo. La misma ley lo plantea, sí. La ley plantea que sea en base a esos actores. Perfecto, pero que no debe ser así. Porque esos actores, a conveniencia, ¿verdad?, del pueblo, obviamente te meten 10 y 8 años para un aumento. Busca realmente cómo va la inflación y busca cómo vienen los aumentos de los sueldos, del sector privado, me refiero más, y del sector público también. Bien, ¿qué nosotros proponemos? Bueno, que basado la ley, ¿verdad?, un estudio y un consenso, ¿verdad?, porque ahí tú tienes que tener ya un consenso nacional para eso, estipularon la ley que según la inflación que diga el Banco Central de la República, que es el organismo oficial que dice, ¿verdad?, cuál es el crecimiento económico, qué inflación hubo, bueno, pues de acuerdo a eso, ¿verdad?, no te voy a decir que anual, porque quizá la economía dominicana, con el desastre de gobierno que tenemos, con el mamanejo de las finanzas públicas que hay, obviamente no está preparada para eso. En algún futuro estaremos, cuando limpiemos la economía. Con otro gobierno. Pero mientras tanto, pudiéramos llegar a un acuerdo de que por lo menos cada tres años, o cada dos años, por lo menos, según la inflación, se aumente el salario, para que no tengamos este festín de que hay que durar ocho o diez años por un aumento, sino que la ley le tenga una camisa de fuerza a los gobiernos para el aumento, y que no sea por capricho, o que no sea por selecciones. Fíjense que cada vez que gana un presidente, o se acerca una elección, hay un aumento de salario. Entonces, eso tiene que acabar, tiene que hacer aumento de salario por, realmente, por una ley que estipule, que dé, obviamente, al Banco Central de la República, según la inflación, ese organismo, decir de cuánto puede ser un aumento. Hay un aspecto. Omar, en las primarias abiertas, el 6 de octubre, tienen una modalidad interesante, que podrán votar todos aquellos que estén registrados en el padrón. ¿Qué técnica, qué manejos, cuál ha sido tu estrategia de trabajo, a lograr que esa simpatía, por ejemplo, que has adquirido a través de las juntas de vecinos, pueda convertirse, capitalizarse, en que las personas vayan y voten? Mira, primero tengo que corregirte que las primarias abiertas están del lado del Partido de la Liberación Dominicana. El PRM eligió lo que son primarias cerradas. Primarias cerradas. Y estamos trabajando, obviamente, a ese nicho, a lo que son los militantes de nuestra organización política. Solamente podrán votar ustedes los del PRM. Los que estamos inscritos, los que estamos inscritos, porque es primarias cerradas. Cerradas, sí, tienes razón. Y estamos focalizados en eso. Ahora, nuestro compromiso con las bases de un regidor que ha estado cuatro años trabajando, un concejal que puede presentar realizaciones, donde había un mito de que los regidores no hacían o no hacen nada, y nosotros hemos demostrado que sí se puede hacer, y hemos hecho mucho, que hemos acompañado de manera institucional a nuestra organización política PRM, en los trabajos institucionales por cuatro años, desde su fundación. Pero ahí están las reservas, ¿verdad? En ese caso van a ser por reservas, que el partido las asume, en el de ustedes. No, no. No, te explico. Primarias también. Primarias también. Primarias para todos los niveles. Lo que pasa es que en los partidos, que la ley los faculta, se reservan cierta cantidad. Un 20%. Un 20%. En la 1, donde yo pertenezco, reservaron, pues en Nacional, se puede reservar una solución todita, ¿me entiendes? Pero si en Nacional de Respeto da un 20, no importa. ¿Cuántas se reservaron en la 1? En la 1. Tres para convención y tres para lo que son las reservas. De las tres que van para la convención, una es para la mujer que más votos pueda sacar en la convención. Y dos diputaciones, o dos candidaturas, mejor dicho, dos candidaturas, va a ser para los dos hombres de siete que saquen más votos en esa primaria. Donde nosotros no tenemos ningún tipo de duda, ni de temor, ni de preocupación, que nosotros vamos a estar dentro del 1 o el 2 en lo que es la contienda del 6 de octubre. Bueno, bueno, agradecer, agradecer la presencia de Omar Méndez, quien vino aquí a hablarnos de su propuesta en caso de ser escogido. Muy interesante. Primero ser escogido candidato de manera oficial por su partido por el PRM, el próximo 6 de octubre, que sabemos ya que ese partido va a unas primarias cerradas. Cerradas, 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 con el padrón de los militantes y miembros del PRM. Y entonces Omar vino aquí a explicarnos por qué quiere ser legislador, representar así su circuncisión. Éxitos, éxitos. Y la amable invitación. Amén. Y nosotros vamos al cine. Al cine, porque es jueves. No, es jueves, pero una pregunta. Ya que vamos al cine viernes, ¿cuál es la propuesta que usted hace de manera pública? Yo le propongo a ustedes, a usted, mi amiga Mildred, que está aquí, que nos llevemos de Alex Cuellar luego de la pausa. Viene Alex Cuellar y nos va a decir las recomendaciones para el cine y para Netflix. Adelante. Hola, ¿qué tal? Qué gusto acompañarte otra vez. Nueva semana, más recomendaciones. Lo mejor del séptimo arte y lo mejor de Netflix lo tienes aquí en cine. Vamos a comenzar por una recomendación, un estreno que acaba de llegar hace poco, recién llegadito, y tiene críticas de que es muy parecido a la saga de Harry Potter. Pero yo digo, si se parece a esos films, y esos films tuvieron un montón de éxito, entonces tiene que ser muy buena. ¿Quieres saber de qué se trata esta primera recomendación? Bueno, vamos con las imágenes, venga. Nuestro mundo jamás corrió tanto peligro. La avaricia humana nos ha tenido bajo tierra todos estos años. Artemis Fall es un inteligente y astuto niño de 12 años, con una mente criminal brillante, descendiente de un largo linaje de criminales. En un mundo donde la avaricia humana ha obligado a vivir bajo tierra, a las hadas, para escapar de la destructiva raza humana, el joven Artemis Fall tendrá que prepararse para emprender una importante búsqueda. Con la ayuda de su guardaespaldas, Butler, descubrirá que una raza de hadas podría estar conectada con la desaparición de su padre. Su aventura le llevará a conocer a el hada Holy Shore, a la que tomará como rehén para conseguir hacer un intercambio para traer de vuelta a su padre y restaurar así la fortuna familiar. Viendo la recomendación, te puedes imaginar en tercera dimensión. Esas tomas y todo lo que va a suceder ahí, bueno, no te la pierdas. Y nos quedamos en el cine. Hay otra película de estreno basada también en un libro y es muy interesante. De repente vas, armas el plan y dices, una no es suficiente. Además, esta sí es totalmente diferente a la primera recomendación. Es ¿Dónde estás, Bernadette? Ese es el título del film y aquí tenemos todos los detalles. ¿Dónde estás, Bernadette? Bernadette cuenta la historia de una madre arquitecta y agorafóbica que desaparece de su casa antes de que la familia lleve a cabo un viaje a la Antártida, planeado con motivo de las buenas notas de su hija. La joven irá en búsqueda de su madre y en el camino descubrirá algunos secretos que esta prefirió no contarle. Dirigida por Richard Linklater Y protagonizada por Cate Blankett ¿Dónde estás, Bernadette? De estreno en los cines Muy recomendable ese film, ha tenido excelentes críticas, así que no te lo pierdas, hacer tanda doble en el cine. Y ahora, es momento de irnos a Netflix. Esta película sí es un tanto romántica, hasta cursi tal vez, pero de repente si llueve un fin de semana y dices bueno, déjame ver algo así que llegue al corazón, pues este es el film perfecto. Y es Cita Perfecta, ese es el título de la película. Venga, vámonos a Netflix. Para pagarse la universidad, Brooks Ratingham, interpretado por Noah Contineo, necesita dinero. Por eso este estudiante de instituto crea una aplicación de citas y se ofrece como novio suplente. Claro que hacerse pasar cada noche por un chico distinto le lleva a cuestionarse quién es en realidad y con quién quiere estar. ¿Hasta dónde será capaz Brooks de llegar para pagar sus estudios universitarios? Esta comedia romántica es dirigida por Chris Nelson. ¿Y tú necesitas novio? La Cita Perfecta por Netflix. Viendo la recomendación, ¿sabes qué me viene a la mente? ¿Son de estos films que puedes ver con tu pareja? ¿O de repente una persona que estés enamorando y todavía no caiga? Puede ser. Por esta semana ha sido todo. Gracias por acompañarme en cine. Siempre las mejores recomendaciones. Por eso, espera la próxima semana que vengo con mucho más. Te mando un abrazo fuerte. Todos siguen las redes sociales. En Instagram me encuentras como arrobaalex en radio y en Facebook alexcuellar. Me voy. Será hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!